Pues nada, disculpad la molestia, no ha pasado, era mi conexión, lo curioso es que me digan. Pero bueno, sufica bravilla. ¿Se llama eso? Bueno, pues. ¿Tienes terminio con Equinox? ¿Te la juegas a niveles insuficientados? Por el tema de que se hagan muy poquito. A ver, aquí. No he mirado ni, claro, estaba solo y no ha resultado ni que me ha tocado. No olvides el reactante. Necesitas más para abrir ese relic. ¿Esta dentro de lo malo? Está bastante bien. No te sueles quedar sin beat. Pues acaso no voy a activar el skill, pero en general no te queda así. Hasta que llegue Murphy, pues ya me la contraria, que es muy típico de él. No me la contraria, que es muy típico de él. ¿Esta es para armar esculturas Ayatan? ¿Era esta? ¿Sí? o con el equinox o con el bimbo, no hay 100% seguro de que haya, pero es bastante fácil, son pequeños, acabamos, creo que solo lo he tenido que hacer una vez, cuando me pilló, después he venido lo de Nora. He venido un poco más, hasta unos 3.000.000 que quiero conseguir, tengo... Nada, nada y menos, nada como intentarse conservar, de ánimos quiero decir. Algo muy sucia seguro que tienes de otra manera. ¿Algún? Que si, que sombras lunas es lo más común Te digo... Sombras lunas, guay, se ha girado 5 No, no, pero hay gente que... No sé si es que su original es lo primero que le empieza... Discatalizador Discatalizador Discatalizador, es que... Pues... Es que si voy por Dugado, me lo mismo Dios, Axio... La que es, la Dino Pero lo que hay... Bronco Prime Enhorabuena, compadre Que te enseño la Pro... La Bronco Prime Ya está muy rato Por la destreza, Prime Ojalá que no... No, porque es... Tiro los... Los cuatro mocheteros Pero... Ya está Tiene más Ojalá que si no... No sube Los Juntos están en Teno El Scanner Synthesis está detectando un objetivo potencial Usa Lo... Cerca por traces del objetivo Pos... Voy a ir Cuidado... Estoy detectando fissures de vidrio ¿Tienes un relic? ¿Tienes un relic? Un fissure... Defenda y usa el reactant para abrir relics Usa ese reactant para abrir un relic ¿Qué maja de la Lutus? Oye... Que a estas alturas nos va enseñando como... Como se hace Está bien que te lo diga las primeras veces Pero es esto que sea como una especie de... Tutorial o algo que no... No... Tanto tiempo jugando Te recompensas Si te performas la Synthesis A ver si... La Rewa... Te lo curras un poquito más, oye... Que muchas veces que te da de recompensa... Ya no digo de recompensa en sí que no te va a dar Eh... Pero el tema de afinidad que te da... Por reputación, madre Es vergonzoso o no lo sé... Porque ahora ha sido este caso... Pero hay veces que... A lo mejor... Cuatro bichos de los que te salen solo en... En Oxxomoco Que a ver... Que no es que sea difícil la pantalla, pero... Por la general ahí no son 50 bichos Son de 150 para arriba Y son madurillos, así que tienes que ir con armas... Bueno, la verdad que con el ínimo... Pero que es un coñazo Y te da de reputación 5000 Y a Oxxomoco ya sí que tienes que ir a posta... A no ser que haya fisura allí... Que por la general... La fisura del vacío tampoco es que abunde... Al menos las buenas... Defensas... Sabotajes... Pues me imagino que sí, pero... Pues mira el de la bronco, eh... 50% de daño... Es que hace mona bronco... Ya la tengo pues... Uh... No se activó el micro con el tren... Lo cambié de la... A ver si... Que ya no... Para no coincidir con el... Para no coincidir con el... Para no coincidir con el tren... Pero... El otro día me puse a hacer un... Vídeo... De... El de una will creo... Y digo... Va... Me voy a esperar a que pase el tren... Porque ahí sí que más o menos... Como estoy agonando más y eso... Más seguido... Que no me callo ni bajo de agua... Habrá que pensar... No es que no te pasas con la... Proyección de los vídeos... Ya... Pero... Dejadlo lograr... Oye... En fin... Que ya me estoy enrejando... Y esperé... Cuando me acusta... Acá de abrir la puerta... Me esperé justo que pase el tren... Justo... Y nada más pasar el tren... Tardé 30 segundos en darle a... A... A grabar... Vale... Y justamente fue... Raro... Pero fue un vídeo de los de... Tres minutos... Creo o algo así... Bueno... No sé si a los cinco minutos ya... Se puso a pasar el tren... Pero... A los cinco minutos contados... Que... Que... Serio... Cinco minutos... Es que... Lo que no puedes contar... Es que hay veces que los trenes... Por cualquier motivo... Se adelantan... O tienen que parar o lo que sea... Y se quedan ahí en las estaciones... Que suele haber dos días... Y se quedan ahí parados... Entonces... Claro... Si ya se les pasa el turno... Pues... Tienen que esperar a que venga el siguiente... Y entonces ya salen... Pero... Es que... Hubiese vistas a la estación... Aún lo puedo mirar esas cosas... Pero... Ni las tengo... Ni las quiero... Básicamente... La arma está cortada... Bien hecho... Bien hecho... Ahora... Que extracción... Me he mirado... Siquiera lo de que me pide hacer hoy... Me pide eso... ¿Y Cansina? ¿Qué está en tu mente, sueños? Es fácil y es de las que más. Esta creo que era la de... La de los... La otra... Supongo que será la de los Eximos. Eximos es precisamente la de Nora. A ver si me la quiero quitar encima para... Quiero conseguir la reputación para comprar lo que sea. Así que me meto en... En santuario de edita y trabajo. O con una... Con... Karin que sobrevivió o lo que sea. Y te lo haces en 0, eh. Ya sean 100... Cientos éximos. A ver si son 200, a lo mejor tienes que hacer 4, ronda 5, pero... Pero con la tontería de las fisuras te sueles hacer bastante. Al menos si eres tú quien va matando y tal. O sea, es que ahora es eso. Ahora no me la quiero jugar. A tener todo rato el skin activo. Y como estoy subiendo el arma esa... Pues tampoco voy con el Ignite. Si no... Te lo haces muy rápido el tema de éxito. Porque te parecen mucho. Es más, cuando salió lo del tema este de Raijack. Que había que farmar materiales. Que harían en... En Europa y demás. Que lo soltaban los exiles. A ver si, por más reactivos. Yo pillé bastantes. A ver, bastantes para los que daban en ese momento. Ahora vas al Raijack y pillas esa cantidad en... Ya no digo en una misión sino al principio de la misión. Pero ahí que costaba un poquito más. Y la única manera si no era... En defensa. Y me parece que era a partir de la oleada... Era... A partir de la 10 empezaban a salir. Pero... Sobre todo era a partir de la 15 cuando salían bastantes a full. Y con las fisuras... Pille bastantes de materiales de esto. Aunque bueno, como a todos nos pilló de nuevo. Pero que ahora es eso. Ahora si entra un jugador y a ver si estás en un clan pues... Te llevan tus compañeros de clan a hacer una misión de Raijack. Y siempre cuando tengas lo de Lashwing... La misión del... De Lashwing hecha. Te pueden llevar. Te te los parmeas en 0, oye. Empezamos con el jefe. ¿Pero quién habré prendido jueves? Puede ser. Vamos. Un doradito. Toda la parte de dorado no... Pasquilla muy bien, ¿no? Ahora que indica. ¿Por qué no coge la forma en plata? Yo en serio. ¿Habrá alguien cuando comenzó que si no se lo decía? No pensaría en un momento dado. Ostras, hay una forma en bronce y una en plata. Me voy a coger la de plata porque... A ver si va a ser mejor. A ver si ya está crafteada. A ver si es que te dan dos. A ver si... Yo de drogo... Yo pequé. Es decir... Uno no huy. Me pregunto cuánta gente le habrá pasado de eso. Sin tener ni idea. De que no... Que ase... Ni se lo dejase nadie. Nada. Oye, de drogo. Lo estuvo haciendo una buena temporada. Hasta que me di cuenta de... A ver si salgo. Está bien para mi educado. Pero desde aquí. Que te caes. A ver si... El rescate es que no. Hay una gran patina de grineer marines estacionada aquí. Si no hay nadie estando. La grineer era construcción. Pero ahora todo lo que ha hecho es que... La mujer... El... El operador realmente no tiene ese. Yo lo tengo hecho en forma de... Bueno, con apariencia de chica y la voz y todo. Pero... Se supone que no tiene sexo. No importa. Voy a dejar a chica. Y... Es que vuelvo con miedo, eh. De tener para atar. El Relic ha sido abierto abierto, terminé tu misión para descubrir lo que está dentro. Eso es todo, será un espécimen perfecto, para que puedas sintetizarlo para mí. ¿Qué haces llegándole? Con el arma esa como para matarlo, ¿sabes? Eso que es nivel bajo, que mira que en estos niveles vas con un arma bastante cutre y te lo cargas sin darte cuenta. ¿Qué nivel es? Mira, ¿qué es esto? ¿Dónde me he metido? Yo quería hacer una pantalla normal y me han enviado. Pues no, porque me he metido Relic. Pues... Cano de negro. A lástima, claro. ¿Hay cinco educados? Bueno, espero que vaya educado. En serio, el tema este de... Es que las educadas que me habré gastado en tontes. De figuritas, de hostes, de espadas que... ¿Para nada? ¿O accesorios para el robot cuando para el sentience siempre llevo el mismo accesorio? ¿No vas a salir? Eh... No vas a salir. Eh... A ver, tienes... Tienes su parecido, muy buena opinión. Tienes su parecido. Eh... Un destino y donde no tienes que apuntar, básicamente. Nah, es que este... Este fin de semana viene aquí en el Warframe. Tiene un vendedor. Y necesito conseguir la... La moneda de intercambio. De ese vendedor. Entonces, miro que hacer esto y digo... Mira, ya que tal como... Nunca suelo hacer ni vídeo ni directo de... Bueno, directo de Warframe, últimamente es que no hago ninguno. Pues me pongo... Nada, un ratillo voy a estar tampoco. No se cuanto llevo ahora... Mmm... Si, si, si. Es... Pero a ver, no es tan cheto como el Sur. Vale, el Sur viene cada semana. Eh... Vosotros no sabéis lo que tenéis con ese vendedor. Eso es una maravilla, que te venga cada semana. Este viene cada dos. Vale, y... En... En... Cosas exclusivas supongo que sí, que es igual. Pero bueno, el que viene... También te digo que el que viene aquí en el juego este es un temador, eh. Nada más para robarte el dinero que para otra cosa. Porque encima a mi no para de traerme figuritas, eh... Postes y tonterías varias. Que las compro todas. Me arruino. Luego, me acabo arrepintiendo y digo... ¿Para qué leches me he comprado la tontería esta que... La he comprado hace un año y todavía no lo he usado ni una vez? Pero viene... Sí, es lo mismo. Porque viene los viernes... Lo que pasa es que el... Viene los viernes a las 3 de la tarde y se va el domingo a las 3. El Sur es un poco más trabajador, ¿verdad? Ese cumple todo el fin de semana. Cómo son. Que también yo ahora hablo muy bien del Sur, porque claro, de las cosas que traen no tengo ninguna. De aquí medio de año hablamos y te digo el Sur... Qué asco... ¿Para qué voy a ir a visitar el Sur? ¿Otra vez ha venido el CanSino del Sur? Quiero que se vaya para su casa. No, pero es que luego por ejemplo allí con el Sur también para el tema de la moneda... Pues es muy fácil. Es moneda que no tienes que farmearla. Esta... Ya lo ves. Esta moneda... Es los Ducados. Tenemos que farmearla haciendo fisuras. Que también es como se gana el dinero... El platín o la moneda de pago del juego, por así decir. Sé que viene bien, pero... Tienes que farmearlo. No sé. Un poquito más coñazo. Ya no? Ok. De la forma ese se uniza. Están a dos sema. Están en platillos. Y... No sé. 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 creo que no lo tiene. De todas formas, mira, lo que sí que tiene este y no me lo pueden negar, es que no sé hasta qué punto han visto. Pero este no me lo pueden negar y esto lo admití hace poco, que no me voy a tirar al moco. Pero este ha cambiado el juego completamente de cara a qué en la variedad, ¿sabes? Mira, estaba en mi nave espacial pequeñita. Mira esto. Mira esta fucking nave espacial. Esto sí que es una nave espacial, que en el Destiny estoy mosqueado que no me han dejado todavía pilotar una nave espacial. Pero fucking inmensa. Espérate, que esto ahora me vengo que se la he puesto en privado. Bueno, tiene más plantas, eh, pero... Aquí en el vuelo libre. Hace también saltos estilo Destiny. O bueno, Destiny estilo este, eh, porque, bueno, no sé cuál es más viejo del otro. Me da lo mismo. No me voy a poner a ver quién la tiene más larga. Pero también hace estos saltos espaciales y ahora a la hora que te quiero enseñar. Estás en el fucking espacio y llevas una fucking nave espacial. Y mira qué vistas y todo. Esto es que directamente ya es como aquí hice un juego nuevo. Tu disparo normalito, tus misiles, tus habilidades raras. Mira, agujero negro, eh. Esto es como lo que me dijo de hacer Ares, lo del agujero negro ese, que no me acuerdo de cómo se llamaba. En el gambito. Y para que veas la nave... ¿La has perdido de vista? No, para nada. Una fucking nave espacial, tío. Es que se está muy, muy, muy currado. Es que al Destiny le faltan las naves. Es que le faltan las naves. Y es que lo podían hacer porque realmente, a ver, en estilo de juego es exactamente lo mismo. Vale, a mí, sinceramente, el otro me gusta más de cara a... A que tiene bastante más variedad, ¿vale? En tipo de pantallas y eso. Pero... Y el PvP también está mucho más culo. Pero este, claro, es que con eso se lanzaba. Aquí un cañón para lanzarte contra las naves. Y es lo que digo, al ser mismo tipo de juego, realmente es que es muy parecido el estilo. Lo podían sacar. Ya entonces ya llegarían estos, o la gente que juega este, diciendo, ah, la han plagiado, que tal. Ese nunca me acuerdo, pero hay un refrán que dice que... en la... no sé. Que de las copias, como tal, no son copias, sino... que toman como base. Es que ahora mismo no sé explicarlo muy bien. Creo que, vamos, que la peña, que no sé, tío. Aunque sea una copia, luego puede siempre superar a la original. Aparte, todo acaba siendo una copia de algo. Lo ponéis en ese plan. Bueno, te digo, eso, a ver... Eso y, por ejemplo, la moneda de pago, ¿vale? Que yo, al menos, en el otro lado... Sí, con el... El polvo unidoso puedes hacer cositas, pero no todo. Entonces, aquí... La moneda de pago es esta, entonces... Esta es la peña que le mete dinero, consigue esta moneda, que es la que tengo yo. Si se la consigues farmeando. En el otro lado, pues... Estás más limitado de cara que el mercado de... Lo que puedes conseguir farmeando es mucho más pequeño. Aquí lo único es eso, que... Sí o sí pagando son los paquetes estos. Esto, básicamente, es para... Lo único que consigues así en esta son... Unas yandanas, que son como unas capas... Y unos accesorios. Y un glifo. Vale, que... El glifo, básicamente, es... Esto de aquí. Ya está. Es lo único que consigue, simplemente, por pillarte un paquete, que vale... Esto, ¿cuánto? No sé si son 50 pavos... 40 pavos, ¿sabes? Y esto lo puedes conseguir farmeándotelo, exceptuando las tonterías estas. Pero bueno... Variado. De todas formas, te digo que últimamente estoy echando más rato al otro que... Bueno, porque el otro también ahora es la novedad. Estoy ahí manchadísimo y eso... No tiene pinta de decir, ¿no? Tampoco me quiero sobrepasar. Es que como he hecho muchas horas al principio del juego, luego... Me sobrecargo. ¡Ah! 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 Tanno, estoy detectando un objetivo de Synthesis. Usa el Scanner Synthesis para romper la creature. Hay muchos ejemplos en el área. Usa estos para romper el... ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé cuánta diferencia de horario tenemos! ¡Aquete de reactant! ¡Están rompando el reactant. y una cosa buena acabo de empezar a currar y una cosa buena que tiene no tiene barrancos ni uno no tiene bueno a ver sí pero en ningún lado te matas con barrancos eso mira sinceramente yo en esa parte ya le da vamos a mí ya me ha ganado con eso que asco de barrancos es que han muerto los barrancos a que ya está esto que por cierto que es que me toca mirar en el otro lado es el tema de las pinturas porque eso de que no puedes elegir realmente yo aquí puedo elegir realmente cómo pintar el personaje no no una tonalidad por ejemplo los brazos o lo que sea sino todo pues lo que está en negro negro lo que está eso es que en el otro lado no lo he visto los colores determinados pues un rojo y un blanco un verde y un amarillo pero tú no puedes decir no yo pues que sea verde amarillo rojo y tal a lo mejor sí que está y no lo he visto pero no 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 Gracias. No te preocupes, no te necesitas más. No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Y que ahora lo que me decía de jugar a otro cuando salga, no me pasa que ese cuesta pasta, ese no sé yo ni siquiera si lo voy a probar, pero que también es el mismo estilo Es más parecido al Destiny de cara a las habilidades, es que no me acuerdo como se llama, me acabo pasando 200 sentaces y como para acordarme de todo, pero juraría que salía en verano o algo así y hay personajes pues eso, uno que tira habilidades de fuego, si mata con fuego, el otro es con hielo, el otro es con... Así en común, con elementos, ¿qué llaman eso? Bueno, con elementos y es también shooter y demás, es que me ha parecido al Destiny de cara a las habilidades Pero que me acuerdo que lo estoy mirando y no sé si va a costar a 40 pavos o por ahí Tampoco es dinero, pero para gastarme tanto en un juego es decir, esto lo voy a echar, vamos, a gastar años Y por eso no juego a la play básicamente, porque es un juego de la play, no sé ahora, pero en el momento era a pavos Tampoco es un juego que luego te lo pasas en semanas, en un mes, en dos, en el momento era un juego de este estilo En online y tal, pues eso, vas jugando y eso, pero el típico juego de que realmente te lo pasas y ya está Lo que puedes hacer es jugarlo de nuevo en una dificultad superior y... vale, es un juego, pero más difícil, ¿no? Y la segunda vez que lo juego ya sé más cómo va el juego Más retos Yo no necesito que a mí me metan variedad así, ¿no? Yo sí que me canso de los juegos Hace siempre lo mismo, lo mismo No necesito que a mí me metan No, más bien... Patrullas Son misiones rápidas No No, a ver, contenido en game Obviamente en game sería, pues a lo mejor la peña esta que se tira Te haces una supervivencia que simplemente aguantarte Pues eso, dos, tres horas ahí Pues carneando Un tipo de material o algo O simplemente para el reto Pero... no Las fisuras, te digo, son pantallas rápidas, ¿vale? Pues... Llegas y tienes que matar 150 bichos Estas... Eh... Estas fisuras, a ver si también sacas Todas las pantallas sacas el material y tal Pero... Aquí lo que vienes a farmear, ya te digo Sobre todo la moneda de pago ¿Vale? Que son... es el platino Que es con lo que te compras, pues es... Sale en Warframe nuevo, pues te lo compras en la página que hay En Warframe Market Y te compras el Warframe que acaba de salir Te lo compras con la moneda esa de... Que a farmear tú Que es la moneda de pago, realmente Pues si le metes 20 euros a este juego Para pillar esa moneda Pues daño, que sé Con mil platino Es que no sé cuánto vale, la verdad Nunca he comprado Y tú con esto, pues lo que farmeas es esa moneda Vale, que es para comprártelo todo Y luego también, pues El tema de los modificadores Bueno, eso sí que... Se llama igual Que es con lo que chetan más un Warframe Como un arma También los puedes comprar en Warframe Market Entonces, básicamente Esta moneda Vas aquí a las pisuras Para luego ahorrarte Tirarte 3 días Farmeando, pues Un modificador en concreto Entonces, farmeas esto Que te lleva un ratito Luego te vas al Market Y directamente, pues Te lo compras a alguien Que le haya tocado Y lo esté vendiendo Hay gente que es contraria a eso, ¿no? Está bien un lloro farmeo Política Yo prefiero hacerlo más rápido Sí, sí Básicamente sí El polvo luminoso del Warframe Lo único es eso Que aquí no está la moneda de plata Vale, el polvo luminoso Es lo que te vale para todo Ya te digo Tú si le metes pasta Lo único es para conseguir Usarle algo Y conseguir, pues Una capa en concreto ¿Sabes? Y ya está Una capa que es especial Solo para la gente Que le ha metido pasta Para comprarse ese Warframe Que realmente Lo puedes comprar de otra manera Y pues con eso Consigue Toda esta capita Ya está Para ver que te compras el pack Consigues esta capa de aquí Esta capa de aquí Hasta Consigues una fotito aquí Que la cambias Y se la pones Y poco más No Realmente no Entonces Que hay gente que la hace con prisa Así La moneda ya te digo Con esto es con lo que haces todo Acelera las investigaciones Porque si Pero tú Ya te digo Para fisura Pienes a farmear la moneda esta Y luego Pues farmeas también Esta Que es con la que Traeas al vendedor Todos los tocados ¿Vale? Porque el vendedor Pues trae armas Que solo las trae O modificadores Que solo los trae O gratuitas Y Estas varias Que es todo con esta moneda Pero que esta moneda Realmente Tampoco tienes por qué Farmearla Porque tú te vas Las cosas que te tocan aquí En fisuras Que son la ya te digo Las prime que le llaman Para armas y warframes Pues esto como veis Todo esto tiene un valor ¿Vale? Esta vale 100 ducados Esta vale 45 Esta vale también 100 Entonces Que no quieres farmear ducados Lo más rápido Te vas a market Si no Materiales Si Hay mucho Hay mucho Créeme que materiales Hay mucho más Ya no te digo de piezas de tal Pero Simplemente Salen unos cuantos Tipos de materiales Y aquí no te salen todos Pero ya ves que hay Bastante variedad Aquí A ver Aquí cuando te tienes que poner Farmear Tera No sé por qué Tera Porque hay unos materiales Que dinero Y sindicatos Contratos También tienes Para variar No sé si hay tantos Como en el otro lado Pero Este juego es de farmear También Lo que pasa es que aquí Supongo que en el otro lado También está También no lo mismo Pero está el tema El potenciador Para conseguir El duelo de recursos O para que los recursos Raros Tenga más posibilidad De que salgan Por ejemplo Tiene Ya te digo Los dos tienen No sé Tiene sus ventajas Los otros Sus ventajas A mí personalmente Lo que me gusta De este juego Y eso sí que Al otro le falta Es el tema De un market Para un market Que tú puedas Eso Ya con la Para los que nos queremos Tirar dos semanas Que tengamos suerte Y nos toque un arma En concreta Vale Porque si que hay peña Que va la primera vez Y le toca Ah, por el tema De farmeo A ver De todas formas Te toca farmearlo Cuando sale nuevo Vale Luego lo consigues Solo Yo pienso una cosa Yo ahora Porque mismo Ahora mismo De materiales Voy bastante Cobrado de casi todo Pero si no Hay warframes En concreto Personajes Que tú Los llevas directamente Pues eso Yo estoy haciendo fisuras Y ahora en lugar De venir con este Que este lo tengo Pues para reventar Cajitas Y para matar Vengo con uno Que es para conseguir Más loot Vale Entonces yo Mientras que voy Farmeando mis cositas Pues voy consiguiendo Los materiales de rebote Entonces planteártelo Que tampoco Créeme que no tienes Que echarle Ahí más horas Con todo Al principio Pues sí Si tienes un material Nuevo Y para craftearte Warframe que ha salido Nuevo Necesitas ese material O sea A lo mejor Si te tienes que tirar Una o dos horas O el tiempo que haga falta Pues para farmearte El material Hablando de materiales Que hablando de warframes Que no son los prime Que son digamos Entre comillas De pago Vale Son las versiones mejoradas Del warframe normal Ahí sí que Te toca ir a farmeártelo Y hay algunos Que Ahí no te engaño Yo ahí Uno en concreto Que tampoco Estábamos todo el día Metidos Pero fuimos Hacer esa pantalla En concreto Que era una pantalla Que se tardaba Unos 10-15 minutos 15 minutos creo Y no fuimos Unas 40 veces No fuimos ninguna Entonces tú Echaré cálculo Solo para conseguir Una pieza en concreto Que nos falta Entonces sí Eso pues Ahí te desesperas Que luego si quieres Acabas comprando Otro por Platinum Y ya está Pero Realmente los warframes Normales Son más caros Que las versiones mejoradas Que los prime Sí 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 A ver Si acabas de comenzar a jugar Es farm Farm frame Sí Si ya llevas tiempo Pues como llevamos nosotros Pues no Ya es Tiro de visa ¿Sabes? Tiro de visa De dinero que tengo aquí No de La tarjeta real Pero sí Yo por ejemplo Hago un warframe Que Ibarra Uno que se utiliza Pues para Para las misiones de sigilo Llamémoslo así Ese sí que Me acabé cansando Vale Porque sé Yo tenía que hacer Una pantalla en concreto Que Aparte de ir a por esa pieza No conseguía absolutamente nada Es que Ni materiales Ni nada que me interesase Era una pérdida de tiempo Total Y le eché muchísimas Ya no digo días Semanas de ir No he estado el día de metido Pero hice de vez en cuando Es que A ver hasta las narices Y es que total Estoy perdiendo el tiempo Pues si dice Bueno Me voy sacando materiales Y demás Pero sí que no era el caso Y Ese warframe Dice Hasta que cuesta 300 platino Pues 500 platino Lo compro y me olvido Porque es que A ver Está aburriendo Es que yo por eso Yo un RMG Sin mercado Complicado 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 que me quede Porque Entonces yo en el otro Ya os digo En el momento Tengo que estar con tema de aim Y todo Ya que le vaya pillando el rollo Pero Si luego me tengo que tirar un mes Para farmear un arma en concreto Esta parte me parece Se va Para mí Para mí el juego ya Ya sí que me comienza a cansar No me cansa decirlo Yo es que con el tema de suerte En los juegos No Es que hay veces que toca la campana Desde cuando Vale Pero por lo general No suelo ser De los más afortunados De Esta vez A la tercera Típico Eso ya son unos flipados de la vida Que dicen No mira es que tengo que ir a este sitio Porque en este sitio Te dan Sacas este Este Warhammer Y también sacas un mod aquí Que es un modificador Que es muy raro Y también sacas una apariencia Que tal Y te llega el típico flipado De que tú dices Es que yo he ido 50 veces Y que Solo conseguí una de tres Que no consigo las otras dos Que qué mala suerte Que tal Siempre llega el típico flipado en foros Que dice Ah no Yo fui a la primera Y yo en la primera Pues conseguí La pieza del Warhammer Repetida por dos Luego conseguí también la apariencia Y también conseguí esto Y luego Pues me despecé de la cama Me pegó un cabezazo Y así me he nacido de especialito En la vida Que dices Ve a vacilarle A tu prima A la del pod Que vale que hay gente Con suerte Era un pod Diciendo Soy el tío más afortunado del mundo No vengas a vacilar ahí A peña Que La pobre está diciendo Oye A ver si estoy haciendo algo mal O tal Es que no puedo Porque digo Es que encima Es que se le nota Es que eres un flipado Que una cosa Es ser afortunado Y otra cosa Es que Que te pienses Que soy Que tonto ¿Sabes? Y me la vas a colar Con queso Es que por favor Porque es que Es que es demasiado Obvio Ya te digo Un tema de Por ejemplo Y ya te digo Es que esto me pasó Con el tema De una araña Que hay que matar Que eso sí que Bueno No es que sea un asalto Es como un boss ¿Vale? Y el boss Tú mira Si te fijas Ahora que voy caminando Ves que Es como si fuera Soltando electricidad ¿De acuerdo? Pues en ese boss Soltaba los pasos Estos ¿Vale? Que estos se llaman Pasos electricizantes Es simplemente Un efecto visual ¿Eh? Y ya te digo Yo me rayé Porque es que No sé si llevaba Me lo hice 90 veces O algo Es que llevaba Una exageración No había manera De conseguir Y cuando me lo estuve mirando Que yo no lo hice Un post ni nada Simplemente por curiosidad Digo Es que estoy tan desesperado Que a ver si hay Alguna cosa Que me ayude A Si tengo que ir Con algo en concreto O hacerle una hora En concreto Ya es cuando te empiezas A comer la cabeza Y decir Es que ya No sé lo que hacer Directamente Y el boss ese Soltaba los pasos Estos Soltaba a otros Que eran los congelantes Soltaba una estatuilla Que es decoración Soltaba piezas De un borgen Que había salido Que lo soltaba ese Y este es el que te digo Que encontré Y un chaval Diciendo eso Oye que Lo mismo que yo Sabes Desesperado el chaval Esperadito Que te va a hacer agua Aquí dos Es que La vez Digo La vez Que si tengo que hacer Y llegó Pues el que te digo El típico Cofilpado Yo la primera vez Me tocó la pieza Me tocó la estatua Me tocó los pasos Al instante Me tocó una escena De decir A mi me ha tocado Todo a la primera Responde a A lo que ha puesto En el post Es decir Si sabéis Si hay alguna manera En concreto Para que yo me pueda sacar Estoy yo loco Pero a mi me suena Vacilada Directamente No a una ayuda Y yo porque es que Paso de meterme En foros Y tal No Paso de meterme Ahí en jaleos Y eso Pero Es que hay medio Gana de responder Tú lo que eres Toncito Quédate tu post Y diciéndose El más vacilón De guaje Más afortunado Que el típico Que va al casino Con un euro Y sale con 10 millones de euros Que Luego lo invierte Y saca 250 millones Y estoy jugando Este juego Porque Tengo que Mezclarme con los mortales Que si no Tengo que En fin Tengo que A ver No, perdona Al que le guste Echarle más horas Con Tontón Juego Dentro de un par de horas Vaya A las 7 Justo ¿No? Vaya Casualidad A las 7 No podía ser A las 6 y media A las 7 Eh Os lo Os lo Os lo miraré A ver Solo empezar Directo a las 7 Pues Más facilidad Un poquito Yo precisamente Ahora os decía Que iba Creo que iba Antero ya al disco Porque bueno Yo ya con la Lucas No entro Ese ya Ya está en el plan De que No creo que Volva para ir Por el juego Aunque no me lo haya dicho Pero bueno Ya nos conocemos Vaya Vaya Ah bueno Que decía Que para farmear Para echarle más horas Con Tonto Black Desert Si te gusta farmear Black Desert Es tu juego Más de las horas Que va a tener Eso Eso no es un juego Eso es un trabajo Si 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 te gusta farmear Black Desert Es tu juego Black Desert Es el típico juego Que tú dices Para algo Tanto como Yo que sé Para montar en caballo Vale Tengo que dejar El ordenador Encendido Durante Una semana Todas las noches Aparte Ya no de lo que juego Sino en modo ACK Vale Tengo que dejarlo Encendido Toda la noche Durante una semana Simplemente para aprender A montar a caballo A subir de nivel Tengo que echarle Pues tres horas Cada día Durante Lo que sé Cuatro o cinco semanas Para terminar de subir El último nivel Porque los dos últimos niveles Consigues 0,005 De experiencia Por cada bicho que matas Y Es 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 que Es de los pocos juegos Que Creo que estuve dos meses O por ahí Que el tipo de juego No me gusta No es que me gustase ¿Sabes? Pero Es que Acaba de estar En ahí Es que Por favor Es que Encima digo Es un juego Digo Va Que voy a probarlo Y tal Que También tiene PvP Que el PvP Es en mundo Abierto También ¿Sabes? Que es eso Pues A mi Es el tipo Que me gustan Más que nada Son Pues eso Que estás tú Haciendo tus misiones Y tal Y te viene la gente Que te puede tocar las narices Oye Y matarte Ya está Sin más Y Pero luego También puedes hacer lo mismo ¿Sabes? Luego Ahora voy a tu zona Y ahora te mato yo Hasta que Me ocurra Hay más o menos Que hay bastantes Arseguitos Y eso Y ese tipo de juego Me gustaba Pero Es que Luego Por ejemplo Claro Te metías en un clan Yo me acuerdo En el clan Que me metí Que El único consejo Que me dijeron El único consejo Que me dijeron Al montar el de este No Tú ponte Hacerte misiones Hasta que llegas A este sitio Y ya está ¿Vale? El juego Tiene contenido Para que Tú Estuvieses Dos semanas Mirándote guías ¿Vale? Porque tenías que Hacer todo Lo importante Era hacer dinero De eso no me explicaron nada No Tú haz misiones Digo Ole chapo Eh Tú haz misiones Sí señor Tú haz misiones Ya está Eso es todo lo que tienes que saber De juego Hacer misiones Digo Pues vale Ese fue el único consejo Que me dieron Durante tres semanas Yo iba todos los días A las guerras estas De clanes Bueno siempre que podía Aun sin tener Yo era un panecillo ¿Vale? Porque ahí Claro Ahí los que llevaban Ya años jugando Pues eran los que Estaban chetados Y claro Tú se acababa de comenzar Pues mucho que farmeases Y tal Hasta que no estuvieses a ese nivel Pues tenía que pasar meses Para poder hacer un PvP decente Ya no Independientemente De Independientemente de la habilidad Que no tenías tu equipo Que te habías tirado meses Para formar tu equipo No hacías nada en el juego Ahí no había opción Y tú te ibas a las guerras estas Y yo a las guerras estas Pues Me quedaba metido Pues en una especie de catapulta Porque era el único sitio Donde estaba metido a salvo Claro Hasta que me destruí la catapulta Luego era Yo a aparecer Intentar matar a alguien Intentar pegarle No hacerle nada de daño Y está aquí Era como si estuviesen Un IPD apuntándome la cabeza Pues lo mismo Ni tiempo a reaccionar Ni tiempo a esquivar Ni tiempo a nada Era Aparecer Morir Aparecer Morir Y así a lo mejor me tiraba Que duraba la guerra Una hora Oye una hora Spawneando Spawneando Muriendo Spawneando Muriendo Y aún así Te decían No, no Si no vienes luego a la guerra Te echamos del clan Y sí, sí Estuve una semana Por ahí Sin entrar Y Sin entrar Gracias. 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 Bueno, la última vez creo que fue mínimo media hora por ahí lo que estuvieron. Pero es que esta semana es la... bueno, yo al menos desde que estoy jugando es la primera vez que lo hacen hasta ahora, ¿no? Pero haría que... Hace una semana que empezaron... sí, empezaron un poco más. Bueno, de todas formas, hoy tampoco no tenía pensado en nada. O sea, te digo, PvP me estoy tomando ahora un par de días de descanso. O sea, no sé que me metan un evento de PvP, que sí o sí me lo voy a tener que ir haciendo, pues... Más que nada es que, ya digo, no me importa morir, pero estar muy adotado todo el rato... O sea, pido. Que también por eso ayer me puse a hacer asaltos para, digo, a ver si voy consiguiendo armas... También que me gusten bien, ¿sabes? Que más o menos ya tengo las que me gustan, pero... A ver si hay algunas mejores. Así que ganas menos. O sea... 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 ¡Muchas gracias! O sea... ¿Dónde? ¿Dónde miras esto? Dime que tendrá más me... Ah, bueno, sí, sí, que tiene. Pero que... Dices como las raíces, que un gambito, por así decirlo, pero de 6 contra 6 o algo así. ¡Gracias! ¿Y eso lo meten hoy? Pues que, bueno, lo van a meter más adelante. La próxima temporada. El target de captura tiene información vital que necesitas extrañar. Necesitamos un sujeto de vuelta a la línea. No, por ahí, creo. Bueno, no me acuerdo cuánto... Pero... Sí, bueno, sí. Entendido por ahí, mejor. Ah, pues... A ver, bueno, entonces tengo que ponerme las pitas para... Antes de que acabe tener... Un par de armas decentes y... Fiar el rollo... Pues si no, van a meter eso y vamos... Soy... Carne de cañón. No, la verdad es que aquí, por lo que veo, se centran bastante el tema de... De los eventos en PvP. Ahora, es que PvE, la verdad es que... Eso a la gente le suele gustar, entonces... Todavía me tiene un poquito de contenido, pero... Para mantener a la peña ahí con el PvP sí que va bien meter así en eventos... La clase. Aquí, por ejemplo, no meten eventos de PvP. Es más, yo nunca he hecho PvP. Como he metido ningún evento de eso y... Como el PvE de este juego tampoco... Un poco... Atenencia. Eso sí que la verdad es que... Está bien pensado. Lo han hecho ahí. Y te comentaba... ¿Dónde ves tú lo del tema de... Lo mantenimiento de Gideon? Que... Me he metido ahí noticias, pero... Un sutil. Un sillín. Lo he metido ahí. Ocho a la vez. El aire. Lo último que veo así de noticias es lo del día 20. ¡Espera! ¡Season Lockdown hasta el 9 de marzo! ¿Entonces ya se acaba la temporada? Bueno, entonces es bueno más que no me he pillado el Season Pass, ¿sabes? No sé si va a pillar nada de la temporada. No, bueno, si no lo... Ahí aparece el Twitter. La última vez lo vi en su... Es que lo de esta temporada, sinceramente, lo del tema este de la apariencia y tal, que es lo que, por ejemplo, me da la atención, que es lo que no tengo. Y como que no se consiga cinco más. No, no me gustaban hacer eso, ¿eh? El trajecito ese que tengo. Si no hubiera sido un traje chulo, a lo mejor sí que se acaba pillando. Pero bueno, es que tampoco me hubiese dado tiempo, porque el traje lo dan creo que a partir de... No sé si para la recompensa para 80 o por ahí, por eso. No sé si me dices eso que es a las siete, pues... No sé si me dices. 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 No sé si me dices la versión. Que le dices la versión en su Twitter. Vamos, ¿llevan menos o...? Vamos, llaman menos o...? Vamos, su Twitter es del día 20. Me dices. Sí. Mírales ahí en el canal de YouTube. Qué novedad, ¿no? Qué mira que pensé en guardarme el lance donde vi lo del tema de los mantenimientos y digo nada, ¿para qué? Si esto seguro que se ve fácil y no me lo acabé guardando. Aquí lo que decía, aquí es que simplemente para matar yo voy spameando ahora, ¿eh? Y ya está, ¿sabes? Y aprieto para adelante. Y me tengo que hacer mucho más, ¿eh? No tienes que tener nada de aim, la verdad. Más que nada, aquí con lo que revientas casi siempre con la melee, de cuerpo a cuerpo. ¡Gracias! 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 Bueno, no, ojalá, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!